Chicos, buenos días, ¿cómo están? Les saluda el profesor Alexander Orellana del curso de Química Pura. Ya nos conocemos, estamos acá en la institución creativa del Colegio Ingenieros Uni, la mejor de todo el cono norte. Bien chicos, a ver, vamos a comenzar hoy día con un temida nuevo, muy bonito. A ver, ya estamos cargando, perfecto. Iniciamos. Iniciamos. Hoy día vamos a hablar del siguiente tema. Vamos a hablar de cómo los elementos químicos se pueden unir para generar sustancias, es decir, formar enlaces químicos. Hoy día vamos a ver los enlaces covalentes, ya en la clase anterior habíamos visto los enlaces guionicos. Hoy día vamos a ver cómo ver la pizarra enlace químico 2, es decir, enlaces covalentes. Bien, a ver, vamos a ver un enlace covalente. Bien, comenzamos por aquí, jóvenes. ¿Qué observas acá? Bien, acá hay una sustancia que hoy día se utiliza, se está usando mucho, o se está consumiendo bastante, debido a esta pandemia. No es el ácido cítrico, más conocido como vitamina C, que nos protege de las enfermedades bronco-respiratorias, es decir, la gripe, los broncos, el ácido. Perfecto, bien. Ahora bien, por acá tengo otra sustancia, que es la benzina. Por acá tengo el gas metano, que comúnmente se llama gas GNV, el famoso GNV, gas natural vehicular. De repente papito, mamita, que tiene su auto, le echa este tipo de combustible, combustible de fósforo. Bien, vamos a ver por acá. Por acá tengo el CH4, el gas metano. Si tú observas el electrón de color rojo del carbono, es decir, tiene cuatro electrones al carbono, y el hidrógeno tiene un solo electrón. Pero ya no es como el enlace iónico, que hay transferencia de electrones. Si no, usted que observa acá, que compartición de electrones, se están compartiendo los electrones. Tanto el carbono como el hidrógeno. De tal manera que el carbono al final, ¿cuánto llega a tener? Ocho electrones. Cuatro rojitos, cuatro verdes, y el hidrógeno tiene dos. El hidrógeno no llega al objeto, que llega al objeto es el carbono. ¿Cierto? Bien. Ahora vemos el NH3, como puedes observar. O sea, los puntitos rojos son para el hidrógeno, el NH3. El nitrógeno de N tiene cinco eléctricas. Tiene cinco bolitas azules. De estos cinco, solamente han compartido tres con el hidrógeno. Pero al final el nitrógeno, el elemento que está en el medio, que será el átomo central, llega al objeto. ¿No? La tiene dos, cuatro, seis, ocho, diez, tres, por favor. Muy bien. Y también el hidrógeno se quedó con dos. Compartición de hidrógeno. De igual manera con este nitrógeno, ¿no? El de izquierda tiene cinco, el derecho también tiene cinco. Se le ha puesto diferente simbología. Simplemente porque necesitamos que se diferencie. Observa que cada nitrógeno tiene ocho. Es decir, llegan al objeto al compartir tres eléctricas. Bien. Seguimos hablando de un enlace covalente. Ya te di la idea, ¿no? Un enlace covalente, igual que enlace iónico, son extrovalentes porque trabajan sus electrones de valencia. En este caso se va a generar entre un anión con otro anión. Es decir, son no metales. Estos aniones no metales pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Como usted puede observar, su carga es menos negativa, ¿cierto? Tiene carga negativa los aniones. Entonces, como usted observa, comienzan a aparecer las flechitas. Está indicando que hay una compartición de electrones del anión no metal al anión no metal. Ya, hay una compartición de electrones. Entonces, acá tenemos doble fechita. Se están compartiendo. Cuando tú comes con alguien una pizza y tú compartes, ¿no? Lo que tienes, compartes. Mira, tengo un pan con jamurada, tengo la mitad, tome tu pan con jamurada. Compartimos. Ya, y debería ser equitativo, en realidad, los jóvenes, debería ser equitativo. Bien. Ahora, la fuerza que atrae es una fuerza electromagnética porque tiene cargas negativas. Así como si fuese un imán, ¿no? Fuerza electromagnética, una fuerza de atracción electromagnética. Bien, tiene una variación de electronegatividad, como puedes observar, mayor, igual que cero, pero menor a 1,7. Su unidad es la molécula. O sea, cuando usted ve una sustancia covalente, tiene que mencionar la palabra molécula. Por ejemplo, el agua es covalente porque está formada por dos metales. Tanto el hidrógeno como el oxígeno. Entonces, debe ser la molécula del agua. Ahora, ¿me entienden por qué dice la molécula del agua? ¿Ya está? Caractística de los compuestos covalentes. Si se encuentran los tres estados de la materia, como observas, en estado sólido, líquido y gaseoso, miren, son frágiles, como observas, cuando el vidrio es un enlace covalente. Si se rompe, se cae y se rompe, igual que una taza de porcelana, porque son frágiles. Tienen bajo punto de infusión. Recuerda que los compuestos orgánicos están formados en 90% del enlace covalente. Que por supuesto que usted es un pollo, una carne, un huevo, ¿qué sucede? Pues la acción del calor se descompone, procede por terfacción, fermentación. Porque tiene bajo punto de infusión, menor a los 400 grados Celsius. Son malos conductores de la corriente eléctrica, excepto con un elemento no metal, que es el carbono. En su forma, grafito. Grafito es de la punta de tu lápiz, en tu botamina. El grafito, como sabemos, también está en la pila, en el contorno remoto. Este lugar en la pila, tú vas a encontrar ahí una barra negrita de grafito. Conductor de la corriente eléctrica. Perfecto. Son aislantes térmicos, no conocen la corriente eléctrica, van a aislar térmicos. Conservan el calor. Es como un termo, ¿no? Un termo en casa tenemos solo con el frío, ¿no? Para papá, para mamá, para los líquidos pequeños, para que tomen su agua caliente, ¿no? El termo, ¿qué hace? Reserva la temperatura del líquido. Pero si se cae el termo, ¿qué es eso? Se arombe. O sea, decía al inicio por acá, son frágiles. Bien, el agua no lo puede insolver, ¿por qué crees que el aceite con el agua no se puede mezclar? Porque es por el tipo de enlace que tiene. Mira, entonces, los componentes se pueden ser solubles, o sea, significa que se puede insolver en sustancias colares como el menceno. Menceno es como el tire, el aguarrás, el hielociene, la salina, etc. Bien, jóvenes, eso es una caliente puntual en un enlace covalente. O sea, entre no metales... Específicamente, generalmente. Y no son considerados electrolitos, porque no conocen la corriente eléctrica. ¿Perfecto? Bien. Ahora por acá vemos clasificación de los enlaces covalentes. Tenemos tres tipos de clasificación de los enlaces covalentes. Ya, la primera clasificación es por el número de par compartidos. Puedes en el enlace simple, como observas ahí, simple, como observas acá el gráfico, apareció. Es una línea nada más. En cada elemento dona o aporta un electrón. Yo pongo un electrón, un electrón, y al final tenemos un par compartido. El simple también se llama sigma. Ahorita vamos a ver los ejercicios. El enlace multi puede ser de dos tipos. Doble, dos líneas, y triple, tres líneas. Cuando sea doble es sigma pi, cuando sea triple pi, sigma pi. O sea, simple, sigma nada más. Doble, pi, sigma, y triple pi, sigma pi. Es decir, en un doble hay un sigma y un pi, en un triple hay un sigma y dos. Sencillo nada más. Ustedes le van a dar la estructura y nosotros vamos a ponerlo en esa clase. Bien. Por el origen de los electrones compartidos. Puede ser dos tipos, normal y dativo. El normal puede ser una línea, ¿no? Puede ser dos líneas, o sea, doble o puede ser un triple. Si es un simple, tiene un normal. Si es un doble, tiene dos normales. Si es un triple, tiene tres normales. Ahora, en el caso de dativo, usted lo va a simplemente, se hace cuenta que acá hay una flechita, observa el cursor. Significa que uno de los dos electrones solamente comparte esos electrones. Por ejemplo, como te decía al inicio, ¿no? Tú tienes un PAN, tienes un PAN compartido. En un campo, uno nomás invita al otro, el otro no invita. O cuando salen las propiedades, las familias, una persona nomás paga, debían pagar todos, ¿no? Si se confundió un dinero, no sé, pues una cantidad de X, y ahí tres personas, debía la cantidad de tres personas. No, que uno nomás pague todos. Y finalmente, tenemos, según la polaridad del enlace, tenemos el enlace covalente polar y apolar. Este es bien sencillo, como dice acá, polar, cuando sean del mismo elemento químico. Obviamente, al restarse, su electrón va a ser cero. Entonces, apolar, como dice acá, se puso entre átomos del mismo elemento. Y polar, obviamente, lo otro, ¿no? Átomos de elementos diferentes. Ya, donde el hidrógeno de un globo diferente, bueno, se resta su electrón de una actividad, sale 0,9. Perfecto, chicos, 0,9. Bien. Y ahí, entonces, tenemos esta parte teórica. Ahora vamos a ir de frente a hacer los ejercicios. Bien, chicos. Bien, ahora vamos a hacer los ejercicios, y a poquito la parte teórica, los ejercicios de aquí del enlace covalente, ¿no? Problemas propuestas, usted ya tiene las esparadas, ya se dividió virtualmente, y se condenó, se muestra la estructura del tetra-ciano-equileno. ¿Ya? ¿Cuántos enlaces sigma y pi están presentes? Entonces, es sencillo. Vamos a recordar lo que hemos visto. Hemos dicho que cuando exista un doble es pi, sigma. Cuando hay un triple, pi, sigma, y pi, en un triple, ¿cierto? Triple pi, sigma, y pi, pi, sigma, y pi, pi, sigma, y pi. Cuando hay que tenemos un enlace simple, es solamente sigma. Uno, dos, cuatro. Entonces, contemos la cantidad de enlaces pi, y la cantidad de enlaces sigma, ¿cierto? Uno, dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Siglas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve y nueve. Como es nueve y nueve, veamos la alternativa, que le va a conferir esa respuesta, nueve y nueve. Sería la C. La alternativa es la C. Bien, ahora veamos la pregunta número dos. Dice Agandel, entre muchas otras sustancias, los hidrotábulos poliaromáticos, conocidos como el Pax, se encuentran en el petróleo, no es el pireno. Me piden calcular cuándo se nace pi y el pireno. Entonces, hay que recordar lo siguiente, lo que hemos visto. Que siempre, cada vez que tú tengas este deceno, diga que tiene que haber un enlace doble. Un enlace doble. Simple, acá doble. Simple y doble. Igual nos viene a hacer con el otro. Borramos esto. Doble corresponde simple, doble. Tiene que estar alternado. Simple, acá doble. Borremos. Como acá es doble, para este, este doble es para los dos. Esta es la función. Simple, doble, simple, y debería haber un doble. Pero no le puedo poner doble, porque no echamos el otro doble. Se ponía aquí doble. Perfecto, perfecto. Trófilo, ¿qué hace los dobles? Porque en los dobles tenemos los pips. En los dobles tenemos los pips. Tres, cuatro, cinco, seis, y siete. ¿Ya? En los dobles tenemos los pips. Es por ello que hacemos. Porque ahí se ve claro. ¿Cuántos enlaces pips? Y en la estructura. ¿Cierto? ¿Cuántos? Muy bien. Entonces acá, vamos a colocar un doble. ¿No? ¿Cierto? Vamos a colocar un doble. Ah, está, se ha alternado. Este va a dar por el aquí. Y al correr aquí, queda así. Entonces acá está el pips. Acá está el pips. Finalmente, ¿cuántos pips tenemos? Cuentas de 23, 6, 8. Vamos rápidamente a la resolución que dice la alternativa también en la C. Ahí está. La C. Entonces, los dos primeros pips. Ahora vamos a borrar para hacer el problema 3 y 4 rápidamente. Si todo está grabadito, todo lo tienes ahí. Todo queda bonito. Bien, ¿qué dice el problema número 3? Ah, le damos una estructura ahí. Le damos el oxígeno. Le damos el pie en total de los gases sim. Nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, oxígeno, 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 y al final. Acá tenemos un enlace doble. Acá tenemos un enlace reactivo. Y ahí está. Acá tenemos otros enlaces. Bien, nos piden calcular el total enlace sigma. Todos los sigma pues hagamos lo que ya saben un doble speed sigma, ¿no? un doble speed sigma doble speed sigma, y todo lo que queda son sigmas, todos los simples son sigmas pues simplemente me están pidiendo los sigmas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 6 sigmas la alternativa es la C de casa ¿perfecto? bien vamos a hacer la pregunta 4 dice la pregunta 4 ahí separada el problema propuesto dice, ¿cuántos enlaces de activo presenta el SO3? el SO3 bien, sabemos que el azúcar en el grupo 6A igual que es el oxígeno ambos tienen 6 electrones el átomo central que tengan la menor atomicidad de una moleta es decir, el azúcar y tengo mis 3 oxígenos ahí están mis 3 oxígenos pero como él tiene 6 quiere llegar al hotel puede tener 8 electrones faltan 12 entonces él tiene que poner un enlace doble con él ya tiene los 8 electrones como ya no puede compartir más se convierte en en activo y están los 6 oxígenos 6 electrones en los oxígenos bien, entonces dicen los enlaces de activos enlace covalente de aquí entonces para que sean enlaces covalentes de activos normalmente son las que chicas y tenemos 1 sería 1 profesor, claro sería 1 nada más chicos jóvenes como es 1 la alternativa ahora es la bien la alternativa es la perfecto perfecto a ver mira yo voy mirando ahí vuelvo haciendo acá vas mirando a la 4 y yo voy mirando voy viendo acá me voy con 1 y 5 voy dibujando la estructura que me está mirando la alternativa oxígeno doble nitrófeno el nace oxígeno nitrófeno doble oxígeno la cafecita o la cafecita el oxígeno el oxígeno Dice que Procusión es correcta Y tengo varias opciones Tengo enlace Covalente múltiple Enlace Covalente simple Enlace Covalente coordinado Enlace Covalente polar Los sigmas Los pi Todo lo que piden Múltiples son Tipo doble Simple es una línea 1, 2 y los nativos Covalente coordinado son las flechitas Son los nativos Polar Los elementos químicos sean Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Pi Ahí cuando hay enlace doble Hay 1 Y acá hay otro 2, 5 El resto queda encima Encima Vamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 6 Bien ¿Qué dice ahí? Vamos a ver las opciones De la preguntita Que está ahí Perfecto A ver Las opciones dicen Las 100 Escucha Ahí ya tú tienes Sus separatas Tú puedes decirle 100 Te piden la incorrecta Hay dos enlaces múltiples Sí Acá está Sí Hay dos enlaces múltiples ¿Qué más dice ahí? Y cuatro enlaces simples Sí Bueno Los simples también están Bien Las opciones 4 ¿Sabes por qué? Porque también estamos Mirando los nativos Correcto Hay dos enlaces covalentes Coordinados Ahí está Dos enlaces covalentes Covalentes Sí Seis enlaces covalentes Polares Polares A través de 7 Entonces sería No Esa es la alternativa La C Ahora la pregunta 6 Es una pregunta teórica La voy a leer Dice así En enlaces covalentes Ocurre Por ¿Por qué ocurre En enlaces covalentes? Por compartición de electrones Por lo tanto La respuesta Es la D Estamos Ahora en la pregunta 7 Tenemos lo siguiente Vamos a leer el problemita Dice Cuando el par de electrones Compartidos Que la tenés Un solo elemento De los átomos De los coliones Se presentan en una flecha Y se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando se comparte Tiene una flechita Se llama enlace covalente Coordinado La alternativa Es la A Los chicos Poderes Se mantiene la A Ahora mira la pregunta 8 Le damos una estructura Estructura orgánica Y en la separata Dice En los enlaces signos Le damos una siguiente Estructura orgánica Entonces En los signos Usted ya sabe Que esa no se nace Sino La anilina Esta es la anilina El MH2 Bien chicos Ahora tenemos que concentrar Cerro lo que voy a hacer En cada punto Vértice Porque es una figura cerrada Siempre Tiene que hacer eso Teóricamente siempre Nadie te lo va a decir Por eso yo te estoy explicando En que cada carbono Debe tener Cuatro enlaces Sí o sí Tiene tres Le falta uno Que se completa con un hidrógeno Tiene tres enlaces Dos y uno son tres Se completa con un hidrógeno Igual no viene a coger No viene a coger Y acá no La tecla tiene cuatro No era dos Tres En H2 Tienes que separarlos Los H2 Dobles Acá Pi Pi Y pi Y todo lo que queda Ya sabemos Son signos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Diez Once Doce Y tres ¿Qué me están pidiendo? La separata Dice ahí Número de enlaces Sigmas ¿No? Entonces Número de enlaces Sigmas Tenemos la alternativa La E La E Dicha Bien Entonces ahí estamos En la pregunta Número ocho Bien jóvenes En la preguntita Número ochito Entonces chicos Esto sería todo Todo Por la respuesta De esta clase En la seco Hablemente Hemos aprendido En la sec simple Doble Triple Polar A polar Solamente Tienes que hacer La tarea domiciliar Y la práctica El cuidado Vamos chicos Cuídense Bye bye Vamos a la siguiente clase Tienes que hacer Gracias.